Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más acá desde Fundación Nicolmena, me complace otra vez estar compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Raquel Magaña y en esta ocasión vamos a estar hablando otra vez de astrología y sobre todo de la energía del sol. En la carta natal. Pero, bueno, primero vamos a estar viendo, a ver si se van conectando, vamos a dar un poquito de tiempo para ver de qué partes del mundo se están conectando, desde dónde nos van a saludar, desde dónde nos van a escuchar. Y, bueno, también quiero poderles ofrecer, desde Fundación Nicolmena, una pauta en la que van a mostrarles temas de interés mientras tanto, mientras que se van conectando. Y, bueno, para que vayan compartiendo, para que nadie se pierda esta charla. Muchas gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Rojas y soy mujer evolución. Quiero invitar a la maravillosa comunidad de Fundación Nicolmena al próximo curso en línea de Ho'oponopono que estaré impartiendo los días 29 y 30 de septiembre. Si estás interesado o interesada en conocer todo acerca de esta maravillosa técnica, te espero con amor. Pide informes. Namaste. Namaste. Gracias por ver el video. 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 Bueno, me gustaría saber desde dónde se están conectando, quiénes andan por ahí. Yo veo como algunas personas conectadas. Sin embargo, no veo bien los comentarios, así que si nos pudieran ir poniendo por ahí, si nos escuchan bien, si todavía están ahí. Si les surge la duda de alguna, de saber cuál será el signo del sol, ahorita lo vamos a estar hablando. Si ya se tienen una idea, me pueden comentar ahí, aquí en este espacio. Así que, bueno, vamos a ver si se conecta alguien y nos saluda. Yo les comento que estoy acá, desde San José, Costa Rica, en mi casa, casa de todos ustedes. Y, bueno, mira, aquí me están diciendo Juan Garay desde Perú. Ok. Saludos a Perú, me encanta Perú. ¿De qué parte de Perú será? Ah, yo visité Perú hace un tiempo. Erika Livia Chingueli. ¿Desde dónde será? Alfredo Rodríguez. Mira, muy bien. Mira, es que yo acá, aquí no me salen los comentarios. Perfecto. José Remedios Almodóvar. Hola, muchas gracias por estar todos conectándose. Me da muchísimo gusto. Espero que también puedan ver otras charlas que se dan por acá. Rocío Díaz. Hola, bienvenida. Leaders Arriaga, perdón. Bien, bien, leaders. Mira. Perfecto, perfecto. Bueno. Pues, en esta ocasión vengo a hablarles del sol en la carta natal. Ya les he hablado de la luna, les he hablado del ascendente, en fin, de muchísimas cosas. Para los que no han visto ninguna de las anteriores, Ingrid Catherine Puertas, un saludo especial para ella. Gracias por conectarse. También si quieren compartir el enlace para que nadie se pierda esta información, les agradezco infinitamente. Y bueno, para los que no habían visto las charlas anteriormente, les voy a contar un poquito acerca de la carta astral. ¿Qué es la carta astral? También le llaman carta natal, también le llaman mapa astral o mapa natal. Y resulta que sí, es una carta y es un mapa, un mapa de nosotros mismos en los que podemos fijarnos para hacer un autoconocimiento que nos ayude en nuestro camino evolutivo. Y la carta natal, como su nombre lo indica, es un levantamiento gráfico del momento en el que nacemos. Por eso se llama natal. De cómo estaban los astros acomodados en un momento dado, o sea, una hora, en una fecha, en un día exacto, desde una ubicación en el planeta, desde una ubicación en la Tierra. Porque si nos vamos fuera de la Tierra, pues esos planetas se van a observar distinto. Pero desde un punto en la Tierra, se observan los planetas acomodados de una manera. Que obviamente no, porque estamos girando, estamos moviéndonos todo el tiempo. Pero desde un punto en la Tierra estático, así estaban ordenados los planetas en constelaciones, que esos son los signos del Zodíaco. No sé si saben un poco de astronomía, pero las constelaciones tienen nombres. Y hay unos que tienen nombres del Zodíaco. La constelación de Tauro, la de Escorpio, la de Pisces. Entonces, si usamos la imaginación, podríamos decir que cuando yo nací, cuando tú naciste, se utilizó una cámara gigante y se tomó una foto del cielo, de cómo estaba el cielo en el momento exacto en el que se nace. Y eso nos va a dar un levantamiento gráfico, que es una rueda, es un círculo que tiene 360 grados. Dicho esto, les comento que todos los planetas en ese momento les toman una foto, pero si yo me tomo ahorita una selfie, queda la foto, ¿cierto? Pero después yo sigo moviéndome, yo sigo hablando, yo sigo mi vida, después de esto voy a apagar la computadora y me voy a ir a cenar o me voy a ir a dormir, ¿no? Los planetas igual, los planetas se siguen moviendo. Y es por eso que todo el mundo tiene cartas distintas. El Sol en particular, el Sol y la Luna en astrología son planetas, aunque en la realidad no lo sean. El Sol es una estrella, la Luna es un asteroide, y bueno. Pero en la astrología los vamos a llamar planetas. El Sol se mueve por toda la rueda del Zodíaco, que tiene 360 grados, en un año. Esto quiere decir que va a pasar un mes aproximadamente, un poquito menos, por cada signo del Zodíaco. Si nos fijáramos en la Luna, la Luna camina por toda la rueda del Zodíaco en 28 días. Entonces, bueno, esto va a ser unos dos días aproximadamente por cada signo. Se mueve rapidísimo. Pero el Sol tarda 360 grados, es decir, un año. Un poquito más rápido de eso. Por cada signo. Entonces, eso es lo que vamos a llamar... ¿Cuál es tu signo cuando preguntas a alguien? ¿Cuál es tu signo? Y te dicen, ah, yo soy Tauro, ah, yo soy Géminis, ah, yo soy Escorpio. Bueno, ese es el signo del Sol. Ese es tan importante. Es el signo que todos conocemos. Con el que nos identifican cuando nacemos. Porque nacemos en un mes dado de cierta constelación. Entonces, ¿qué representa ese signo? Porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la Luna, del signo lunar. Hemos hablado también del ascendente, del signo del ascendente. Y habíamos hablado por elementos, ¿se acuerdan? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar del Sol. Para decir también esto, quiero decir que el Sol... Vamos a hablar extendidamente del Sol. Sin embargo, el Sol tiene como unos compañeros, que se llaman planetas personales, que le ayudan a expresarse. Y estos planetas personales se llaman personales porque le dan cierta personalidad a ese Sol. Tanta personalidad que a veces pueden eclipsarlo un poco. Bien, entonces, hablemos de qué es el Sol. Si ven el Sol, a nivel real, es el centro de nuestro sistema solar. Hasta lo que hemos descubierto hasta ahora, bueno, los científicos, el Sol es el centro del sistema solar. Antes se pensaba que los planetas estaban quietos. Ahora sabemos que orbitan alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque resulta que el Sol es una estrella que irradia mucha energía. Y su campo electromagnético es tan grande, por tanta energía que tiene, que atrae a los planetas. No es que simplemente haya un disquito y los planetas estén girando ahí, tontos, en el mismo disco. Resulta que el Sol irradia tanta energía que los planetas se ven atraídos al Sol. Pero increíblemente las cosas, tal y como las comprendemos en el planeta Tierra, no son así fuera del planeta Tierra. Todo gira, todo gira siempre en una espiral. Todo. Si ven la galaxia, tiene una forma de espiral. Todo está girando alrededor de un Sol central, que parece ser que es un agujero negro. Pero bueno, todavía nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, todo está girando en espirales. Y si viéramos por fuera nuestro sistema solar, estos planetas también están como en una espiral. Es decir, el Sol está moviéndose. Que, por si no lo sabían, en YouTube pueden encontrar mucha información de esto. El Sol no está quieto. No está flotando ahí en la galaxia. El Sol también está girando en la galaxia con otro montón de sistemas solares y demás alrededor de otro Sol, que es el Sol central. Bueno, pues nuestro Sol está girando y entonces a su vez está atrayendo a otros planetas con su campo electromagnético, los cuales giran a su alrededor. ¿Por qué les doy todos estos gatos científicos? Porque el Sol en nuestra carta natal va a representar también eso. La manera en que nosotros brillamos y nos expresamos que atrae a los demás. ¡Wow! Entonces, el Sol dentro de nosotros, de hecho el Sol se relaciona con nuestro chakra corazón, es nuestro corazón, eso que nos mueve, nuestra pasión, nuestra esencia. El Sol da vida, el Sol es energía vital en nuestro planeta. Sin el Sol no existiríamos. Sin el agua tampoco, sin la Tierra tampoco, pero es como una energía masculina. Vamos a ver después que otros planetas tienen energía femenina, pero el Sol es una energía masculina. No quiero decir con esto que sea un hombre. Estoy hablando de energía masculina desde un punto de vista energético en el que la energía masculina es la de dirección, la de la acción, la de moverse. Y desde dónde se mueve el Sol, desde el corazón. Entonces, el Sol en nuestra carta natal representa la esencia que el alma quiere venir a representar en esta experiencia humana, desde el corazón, para iluminar a otros que se vean atraídos por mi esencia. Es decir, yo doy vida, o yo vivo, a través de la luz que yo puedo ofrecer a otros. Eso es lo que yo le entrego al mundo, mi esencia, mi luz, mi pasión, mi corazón. Entonces, quiero dejarlo por ahí un poquitito para poder seguir. Me gustaría saber si alguien tiene una pregunta hasta aquí, hasta lo que he dicho. Por ahí me escribieron el nombre de alguien, pero no sé si es una pregunta. David Chancho, no sé. Saludos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, espero que esté quedando un poquito clara, yo a veces me aprisiono con esas cosas y bueno, también me gusta dar como datos científicos, porque no todo es misticismo y no, la carta natal, yo les había hablado de la astrología, de dónde provenía, de cómo se dio. Y en realidad es una ciencia, una ciencia que estudia las energías de los astros y cómo esa energía nos puede beneficiar, afectar, como lo quieran llamar, de alguna manera. Es decir, podemos utilizar esa energía, canalizarla, jugar con la energía, porque la energía se puede manipular de alguna manera. Manipular no es de una palabra mala de manipulación, sino manipular como si fuera una plastilina a la que le damos forma. Porque la energía solamente está esperando que yo le dé la forma, sea con mi palabra, con mi intención, con mi deseo, con mis manos físicamente. Así que bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, si haya sido un poco clara con lo que es el sol. Bien, dicen que no hay ninguna pregunta, entonces ¿todo claro por ahora? Bien, entonces, dicho esto, el sol es nuestra energía. El sol es como si fuera un niño pequeño que todavía no tiene etiquetas, que todavía no tiene complejos, que está jugando y se sube a un árbol y se cae y se raspa y ¡ay! y se pone a llorar porque se raspó, pero de repente ve un perrito corriendo y se pone a reírse y se pone a correr detrás del perrito. Es esto, es esta energía espontánea, esta energía jovial de un niño feliz, de un niño genuino. Cuando todavía no le han metido patrones en su cabeza, ¿no? Es esta energía. Cuando estamos brillando esta energía genuina de nuestro sol, estamos vibrando en su más alta frecuencia. A veces no estamos vibrando en la más alta frecuencia de este sol, a veces estamos en su más baja frecuencia. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa? A veces, lo que les decía antes, los planetas personales se llaman así porque le dan cierta característica al sol. Por ejemplo, Venus es Afrodita en la mitología griega. Afrodita era la diosa, o es la diosa mitológica griega, del placer, del disfrute, del goce, de la vida, de lo que me gusta, de lo que me atrae, de lo que yo quiero conseguir. También representa lo que me disgusta, porque si hay algo que me gusta, probablemente hay algo que no me gusta. Entonces, también va a tener que ver con lo que me disgusta, lo que rechazo. Entonces, esto le va a dar cierta característica al sol. Así mismo, es una energía femenina, Venus. Entonces, si algo me atrae, yo busco la manera de atraerlo. Entonces, utilizo mi energía femenina para atraer, porque acuérdense que la masculina era la de dirigirme hacia algo. La energía femenina atrae. Por eso también tiene que ver con la sensualidad. Y no solamente la sensualidad en una pareja, aunque sí, sino el poder seducir a alguien con mis palabras, con mi encanto, para conseguir algo. Eso va a ser Venus. Eso le va a dar esa personalidad al sol. Por otro lado, está Marte. Que Marte es Ares en la mitología griega. Es el dios de la guerra, el de la acción. El que, si el sol quiere algo, si al sol le atrajo algo por Afrodita, va a mandar a Marte para que consiga eso. Es la energía masculina. Es una energía masculina de acción y movimiento que va por lo que quiere. También, si algo no le gusta a Afrodita, Marte va a defender al sol. Marte va a defender porque es el guerrero el que está ahí. El que pelea, pero también defiende. Entonces, dependiendo de dónde estén estos planetas, dependiendo en qué signo, le van a dar una personalidad a ese sol. También está Mercurio. Mercurio es Hermes en la mitología griega. Y Hermes es un personaje bastante peculiar. Se dice que es el comerciante de los dioses, el mensajero de los dioses. También, en algunas historias, se robó alguna cosa. Así que, bueno, también por ahí lo toman como de un poco pirata. Sin embargo, Hermes era muy astuto. Era un hijo de Zeus. Y Hermes también negoció con Hades. Bueno, si tendrían que saber un poquito más de mitología griega, pero Hades raptó a una chica para que estuviera con él ahí en el inframundo. Y Hermes fue a negociar con él para que la dejara salir por lo menos seis meses. Es una historia muy famosa, luego se las cuento. El caso es que Hermes representa el plano mental de aprendizaje, de comunicarse, de estrategia, de poder comerciar la información. Y es muy astuto. Entonces, Mercurio nos va a dar, o le va a dar al sol la personalidad de poder comunicarse, de poder hacer estratega. Y por último está la luna. La luna es el mundo emocional. Nuestro mundo interno, donde estamos dentro de nosotros mismos. Es lo que hay en nuestro entorno familiar. Cómo aprendimos a relacionarnos en nuestro entorno familiar. Entonces, esto también le va a dar cierta característica al sol. Por eso les decía que dependiendo mucho, también estos planetas pueden eclipsar un poco al sol. Que no lo dejen estar dando toda esa luz que viene irradiando. No sé por acá cómo vamos, si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda. Ahora, tal vez puedan decirme, pero yo no tengo idea de qué estás hablando. No sé cuál es mi sol, no sé cuál es mi luna, no sé cuál es mi ascendente, no sé cuál es nada. Bueno, hay ciertas páginas en internet que tienen un software muy sencillo donde puedes meter tus datos natales, fecha, nacimiento, hora exacta y el lugar. Y te va a dar el gráfico de tu carta natal. Y ahí vas a poder ver dónde están ubicados estos planetas que estoy mencionando. Una página, bueno, dos que yo utilizo mucho, sería astro.com o carta-natal.es. Así que, bueno, cualquiera de esos dos pueden ir y ver. Pero hoy vamos a estar hablando del sol. Tan solo del sol, queda muy fácil reconocerlo porque normalmente lo sabemos todos. ¿Cuál es? ¿Qué signo eres? Bueno, ese es tu signo del sol. Bien, hablando de la energía del sol, les quiero decir que no hay nada que yo tenga que hacer para poder manifestar la energía del sol. ¿Qué quiero decir con esto? Que, Raquel, estás diciendo que otros planetas pueden eclipsar al sol. Sí. Sin embargo, si yo callo a esos planetas, lo que va a seguir brillando es el sol. Como que si fueran nubes, ¿no? Yo las quito y el sol aparece. Por más nubes, por más nubes, por más nubes, que esté un día, no sé, la gente que vive en lugares como Perú o como Estados Unidos, muy al norte, o en Europa, ¿no? Que hay estos climas, porque aquí en Costa Rica, pues, siempre hace calor, que hace mucho frío, ¿no? Porque hay muchas nubes, hay mucha, mucha, mucha cantidad de nubes y no se ve el sol por días, ¿no? Se ve la claridad, pero no se ve el sol. Si quitáramos esas nubes, ahí estaría el sol. O sea, el sol sí está, simplemente son las nubes. Bueno, igual pasa con los planetas. El sol quiere iluminar, pero a veces estos planetas, pues, andan por ahí, creyéndose mucho y no nos dejan ir rodeando. Pero la esencia de nuestro sol no es una energía que tengamos que aprender. No es una energía que haya que ir haciéndose una maestría como con el ascendente, por ejemplo, que es una energía que no conocemos, que nos resulta difícil de entender. Pregunta, tenemos una pregunta por aquí de Ingrid. Dice, ¿cuál será mi planeta ascendente? Soy cáncer. Bueno, Ingrid, dice que eres de sol cáncer, es decir, en el mes que naciste, creo que decía ahí 24 de junio, entonces eres cáncer, es tu signo solar. Sí. Sin embargo, para poder saber tu ascendente, tendrías que poner estos datos en estas páginas que te menciono para que puedas saber el ascendente. El ascendente, el programa te lo va a poder dar si le pones la hora exacta de nacimiento. Hay que saber la hora exacta de nacimiento. Es muy importante. Las páginas, las voy a repetir, sería astro.com o carta-natal.es En carta-natal.es es un poquito más fácil ver el diagrama, por si les sirve de alguna cosa. Los dos son muy buenos, hay otros que yo no los recomiendo, pero prefiero no mencionar cuáles no recomiendo, prefiero mencionar los que sí. Así que, bueno, ahí tendrías que poner tus datos y te va a tirar, te va a arrojar el ascendente y a partir del ascendente se van a acomodar todas las casas del zodíaco. Bien. Dicho esto, les mencionaba que el ascendente, por ejemplo, es una energía, dependiendo en qué signo esté, es una energía que tenemos que ir aprendiendo, ir desarrollando. Sin embargo, el sol, no. El sol es una energía que la podemos mostrar naturalmente. Entre más conectados estemos con nuestro corazón, esta energía se va a iluminar más. No hace falta nada. Es importante también decirles que no solamente los planetas personales hacen que el sol no irradie tanto. A veces, las energías se combinan. Por ejemplo, el sol podría estar en una conjunción, llamamos en astrología, cuando dos planetas están muy juntos visualmente, obviamente, porque en la realidad, como les decía, no están para nada juntos. Pero visualmente, tal vez las rotaciones de los planetas parezcan que están juntos. Entonces, cuando yo tomo la foto, parece que están juntos. Han visto como cuando tomas una foto del atardecer y pones la mano de cierta manera que parece que está sosteniendo el sol. Lo mismo, lo mismo para las cartas natales. Entonces, pareciera que los planetas están juntos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto le va a dar una energía, una energía que se funde, que se envuelven, que se mezclan. Entonces, por ejemplo, si tuviera el sol al ladito de Venus, ¿qué podría significar? ¿Qué podría significar que yo tenga un sol con Venus? Bueno, pues puede significar, me va a dar características a ese sol, es decir, esa esencia que yo vengo a iluminar, aparte de estar en un signo, me va a dar una forma de iluminar muy encantadora. ¿Se acuerdan que es Afrodita, la que goza, la que disfruta? O sea, una característica de, o sea, que cada vez que yo soy genuina, se manifiestan también rasgos venusinos. Por acá tengo una pregunta, dice, ¿influyen los planetas en el comportamiento de los animales? Claro, claro que sí, influye en todo. Imagínate, si la luna influye en los cultivos, si la luna influye en las mareas, si la luna influye en nuestros periodos menstruales, si la luna influye en el agua que tenemos corporal. Imagínate cómo no va a influir todos los planetas también en los animales, ¿no? ¿Por qué duelen las heridas? ¿Qué, perdón? Supongo que cuando es luna llena, supongo, ¿no? Las cicatrices, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por lo que les estaba diciendo. Porque, a ver, no íbamos a hablar de la luna, pero les voy a contestar esto. Resulta que cuando hay luna llena, la luz del sol le está pegando directamente a la luna. La luna llena hace, causa como un efecto rebote de campo electromagnético que hace que haya más gravedad de la Tierra. Es como que la luna estuviera jalando el agua del planeta. Si tuviera más, más energía esta luna, literalmente el agua se saldría. Por eso las mareas crecen, ¿no? Por eso los campos, las plantas crecen más, el cabello crece. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, cuando la luna hace esto, el efecto en nuestro cuerpo es el mismo. Es como que la sangre, que tiene mucha agua, quiere como salirse del cuerpo. Y al querer salirse, pues la piel, donde hay una cicatriz, como que... Es como que la sangre, que tiene mucha agua, quiere como salirse del cuerpo. Es como que la sangre, que tiene mucha agua, quiere como salirse del cuerpo. ¡Gracias! Hola. Ya estoy pero no me veo, parece, ¿no? Gracias. 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 Gracias por esperar. Ya casi, ya casi estamos. No se desesperen. Tenemos unos problemitas técnicos, pero ya estamos a punto de seguir con la transmisión. Gracias, sí, me escuchan, pero no me ven. Ya casi lo están solucionando. Y queremos verte. Sí, yo también quiero. En un minutito ya estamos otra vez. Bueno, puedo seguir hablando. Voy a ir leyendo unas preguntitas que estaban por aquí mientras que me pueden ver. Voy leyendo. Y decía, decía por ahí, dice, mi mamá decía que con el cambio lunar le dolía una cicatriz. Si influyen los planetas en estos temas. Sí. Bueno, pues eso. Esa era. Esa era la pregunta. No sé si tienen alguna más, me la pueden ir diciendo por acá y en breve que ya me vean. Bueno, pues podemos responderlas todas. A ver, a ver, a ver. Ya casi, ya casi me dicen. Bueno, me gustaría saber si los que están conectados tienen bien. ¿Cómo se dice? Contemplados y tienen bien ubicado su sol en la carta natal. Y les gustaría saber un poquito más de ese signo. Y podemos hablar y platicar de algunos signos con respecto al sol. Como les decía, el sol no tiene manera de que no pueda expresarse. Sin embargo, puede combinar sus cualidades con otro planeta personal o con otro planeta social o con otro planeta transpersonal, que de eso no hemos hablado. Entonces, cuando esto pasa, pues te combinan sus características, ¿sí? Ahora, hay otro factor, hay otro factor que influye, pero no sé si me sigo escuchando o no me estoy escuchando. Ok. Ah, creo que ya, que ya me voy a ver. Listo. Listo. Ahora sí, quisiera saber si me veo. Bien, bueno, entonces, les doy muchas gracias por esperar si están todavía por ahí. Ay, gracias Ingrid. Bien, porque yo ya veo también los comentarios, entonces estoy muy contenta. Porque no había visto que había personitos ahí viéndome especiales, entonces, bueno, les mando muchos besos, gracias por esperar. Y, bueno, entonces les estaba platicando que estos planetas si están juntitos combinan esas características. Sin embargo, hay otra característica también, que eso es como para... Personas avanzadas en astrología, y esto lo tendría que ver un astrólogo que pueda interpretar una carta natal. Y es que hay ciertas conversaciones que hacen los planetas. Si han visto un gráfico de una carta natal, van a ver que hay unas líneas que unen a ciertos planetas. Esas líneas se llaman aspectos, y esos aspectos son conversaciones que están teniendo los planetas. Pueden ser buenas o pueden ser pleitos. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del grado matemático de separación entre los planetas van a ver estas conversaciones. ¿Qué pasa si el Sol tiene una conversación con otro planeta? Bueno, pues, dependiendo de esa conversación, el Sol va a tener... Por ejemplo, si es un trígono, que es una conversación buena, que es un don... Pues este Sol se va a ver aumentado con esta fuerza que le da el otro planeta. Sin embargo, si es una conversación que es tensa, que es de que ninguno de los dos quiere dar su brazo a torcer, al Sol le va a costar un poquito brillar esa esencia que tiene, gracias a la conversación que está teniendo con el otro planeta. Así que, por eso esto, quería dejárselo a la gente que sabe un poquito más, o que quieran ir con un astrólogo a que les dé una interpretación de lo que significa esto. Bien. Dicho esto, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, si quieren saber de su Sol, cualquier cosa, porque no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Así que me gustaría dejar este espacio y darles muchísimas gracias a todos los que han estado hasta el final, a los que nos dieron la oportunidad a pesar de ese ratito que no estuvimos. Sí, sí tenemos tiempo. Bien. Entonces, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, qué signos solar son, o puedo hablar simplemente del Sol en los elementos. ¿Alguien que no ha usado la fuerza de su Sol? Ay, otra vez, perdón, perdón, ¿me podrían poner la pregunta? ¿Alguien que no ha usado la fuerza de su Sol, cómo puede activarla? Bien, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, yo quiero saber de mi Sol. Ingrid, escríbeme cuál es tu Sol. No era la de Cáncer, ¿no? Bien. Como les decía, sí es, sí es, sí es, Ingrid, la de Cáncer. Ok, ahorita hablamos de Cáncer, entonces. Bien. El signo del Sol no hay que activarlo, o sea, sí hay que activarlo, pero es una esencia natural nuestra. Entonces, en la medida en que disfrutemos la vida, el Sol también tiene que ver con la alegría de vivir. Entonces, si yo no estoy disfrutando mi vida, quiero decir que mi Sol está apagado. En la medida en que yo busque caminar desde mi corazón, desde lo que mi corazón me dice, ahí el Sol se va a manifestar. Vamos a poner el ejemplo de Ingrid para matar dos pájaros de un sol otro. La energía de Cáncer. Cáncer es un signo de agua, es el primer signo de agua de la Rueda del Zodíaco, y lo rige la Luna. Entonces, vamos a ver algo muy importante. Si el Sol era una energía masculina, no quiere decir que esa Luna va, o sea, que Cáncer ahora va a tener un pleito entre si es femenina o masculina, porque la energía de la Luna es femenina. No, significa que el Sol es la forma en que nosotros nos expresamos, en la que caminamos y nos movemos desde nuestro corazón. Pero va a estar desde Cáncer, y Cáncer es una energía femenina, porque lo rige la Luna. Entonces, significa que esta expresión y esta identidad del Sol va a querer brillar, nutrir y dar protección. Muy bien. Como les decía, puede ser que esté irradiando este Sol y esté feliz con ello, del poder nutrir, dar contención. Es un signo muy emocional, es súper emocional. Tiene el don de poder entender las emociones de otros, es como muy permeable, ¿no? Son muy intuitivos, los signos de agua son muy intuitivos. Sin embargo, este Sol, si se entrega mucho, si se da mucho, si está muy vulnerable, puede estar vibrando en su más baja frecuencia. ¿Cómo hago que este Sol vibre en su más alta frecuencia? Nutriéndome, conteniéndome y protegiéndome a mí misma primero. Ingrid, muy importante. Tú, primero. Sí, porque suele ser muy maternal este signo, ¿sabes? Es como que todos lo sienten, sienten a otros, pueden proteger a otros, pero se olvidan, se pueden olvidar de sí mismos, ¿no? La manera en que tienen de irradiar es nutrir y proteger. Y está bien que lo hagan para otros, pero sin olvidarse que los demás también me incluyen a mí. Bien. Es un signo maravilloso, los signos de agua son maravillosos. Mira, aquí me están preguntando cuál es el mío. Mi signo solar es Pisces. Y los signos de agua son bellos, maravillosos. Recuerdan que les había hablado la vez pasada de los elementos. Signos de agua son cáncer, escorpio y Pisces. Con mucho gusto, Ingrid, qué bueno que te gusta. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. Y los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Entonces, bueno, pues mira. Es importante saber todo esto porque desde ahí vamos a empezar a ver desde dónde nos vamos a mover. O sea, qué es lo que busca el alma para moverse dependiendo del signo en el que esté. Los signos de agua se mueven a través de la intuición, de las emociones, de la empatía, de la compasión. Eso es lo que vienen a brillar, eso es lo que vienen a entregar al mundo. Empatía, compasión, son intuitivos. ¿Por qué son intuitivos? Porque sienten las emociones a flor de piel, sobre todo cáncer, es a flor de piel. Y pueden entender cómo se siente el otro porque ya han sentido todas las emociones. Entonces, pueden entender al otro cuando a alguien le pasa algo, lo pueden sentir. Eso es lo que vienen a brillar. Entonces, muchas emociones. Y ahí va a ver dónde está la luna también, si en mi carta abunda el agua. Bueno, son un montón de factores. Los signos en tierra. Es muy bonito porque los signos en tierra vienen a brillar lo que pueden experimentar a través de la materia. De la 3D, del cuerpo, de lo que pueden crear materialmente, lo que pueden crear con sus propias manos, los recursos que pueden desarrollar para solventar sus necesidades físicas, mentales, materiales, biológicas. Tiene que ver mucho con el tiempo y el orden que se llevan las cosas. Los signos de tierra se crean pasos estratégicamente para alcanzar metas materiales. Entonces, vienen a experimentar mucho a través de la 3D. Los signos de aire, el aire es la mente, las ideas, lo intelectual, vienen a brillar a partir de esta parte mental. Desarrollar ideas nuevas. Pueden ser comunicadores, aprender cosas nuevas, mucho socializar, los grupos, todo esto. Vincularse también. Y los signos de fuego, lo que vienen a brillar es el moverse, porque el fuego es movimiento. Dependiendo del signo en el que esté este fuego, va a depender desde donde se va a mover. Así que, desde donde me muevo, va a ser ese brillo de ese sol en fuego. Es muy lindo los signos de fuego, porque tienen mucha pasión, mucha intención, mucha fuerza vital para moverse, para poner en acción cosas. Así que, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si les ha quedado claro, si están por ahí todavía, veo que sí que hay personas por acá. Muy claro, muy claro, muchas gracias, gracias por estar por acá, como siempre. Sí, me preguntan cuál es mi sol. Mi sol es Pisces, el más maravilloso de todos. Pisces es un signo de agua, es el último signo del zodíaco. Es las emociones también, los signos de agua son de emociones. Sin embargo, en Pisces son emociones mucho más profundas. Lo rige Neptuno y Neptuno es la disolución del ego en el que entiendo que todos estamos hechos de lo mismo y que no existe un tú ni un yo, sino que somos parte de un todo. Entonces, pues suele dar a los soles en Pisces mucha incompatibilidad con la realidad, como que cuesta. ¡Gis! ¡Oh, la hermosa! ¡Gis! ¡Preciosa! Si, ella es un solecito Pisces divino y suele dar una, como les decía, como dificultad para vivir en la realidad, porque como el Pisces siente que hay algo más que este cuerpo, que esta realidad, que esta 3D, que hay algo más espiritual, algo más mágico en otro lado, esta realidad cuesta. Esta realidad suele ser dura tan solo el hecho porque tiene un tiempo y un espacio y límites, cuando el espíritu no los tiene, cuando no hay división entre tú y yo, y ese límite es de Saturno, de la realidad. Entonces, a Pisces a veces le cuesta un poquito estar en esta tierra. Les cuento algo muy particular. Resulta que a Pisces, cada signo del zodíaco rige una parte del cuerpo y a Pisces, Pisces rige los pies en particular. Pues yo, desde que tengo uso de razón, me golpeo los pies, me he hecho esguinces en los dedos, en los tobillos, se me han caído uñas, siempre me estoy golpeando los pies. Entonces, el otro día andaba en la playa, iba caminando y bueno, vi, la playa estaba perfecta, bueno, amo la playa, la playa estaba perfecta, todo empezó así a caer como una llovizma, pero el sol estaba, entonces hicieron dos arcoiris enteros, gigantes. Y yo, claro, mi Pisces, que se expande con la belleza de la naturaleza y todo, ahorita hablamos de Sagitario, claro, estaba impactada con tal belleza, me disocié de la realidad, estoy caminando, viendo esa maravillada, hablando de que todo era hermoso y maravilloso. Y me pegué con una piedra, el dedo, un dedo que ya tenía mal, que ya se me estaba curando, me lo volví a golpear, así que bueno, es muy gracioso porque, o sea, si ven por ahí memes y chistes de que Pisces es disperso, distraído y así, bueno, en mí se aplica. Bien, hablemos de Sagitario, porque no sé ya cuánto tiempo me queda, perdón, y listo, Sagitario, Sagitario es un signo de fuego, es el último signo de fuego del zodiaco, así que ya como arquetipo, como energía, vamos a hablarlo, no como de una persona, ¿ok? Sino como del arquetipo de Sagitario. Sagitario ya ha ido evolucionando la energía de Aries, que es el primer signo de fuego, y la de Leo, que es el segundo signo de fuego, así que ya para cuando llega Sagitario, ya Sagitario se mueve desde otro punto. ¿Por qué digo esto? Porque el primer signo del zodiaco es Aries, es el primer signo del zodiaco y el primer signo de fuego, entonces, y lo rige Marte, ¿se acuerdan que dije que Marte era el guerrero? Pues, en Marte, en Aries, perdón, la energía del fuego es moverse instintivamente, casi animalmente, ¿ok? Es ir a cazar por cazar, es huelo sangre y ya voy detrás de la presa, es moverse instintivamente, es una acción totalmente irracional, no cabe la objetividad en este fuego que va, es un fuego. Es un fuego que quema fulminante. En Leo, ya he evolucionado un poco y ya no me muevo por moverme, ahora, ¿desde dónde me voy a mover? A Leo lo rige el sol, entonces, me voy a mover desde el corazón, ¿se acuerdan que les platiqué que el sol tenía que ver con el chakra corazón? Pues, la energía del Leo, la más alta frecuencia de la energía del Leo es moverse desde el corazón. Al moverme desde el corazón soy visto y soy reconocido por eso. Después hablaremos más de Leo, pero bueno, esa es. Y ya para Sagitario, ya ha evolucionado un poco más esta energía de fuego, de movimiento. Ya no me muevo solo por mi pasión, sino que ya he ido por el mundo viendo desde dónde se mueven las demás personas, qué hacen. Es como un viajero, como un aventurero que va en búsqueda de cosas que llenen ese corazón. Y al ir recolectando momentos, experiencias, sabidurías, se vuelve sabio y se mueve desde su propia verdad. Entonces, si algo viene a brillar, un sol en Sagitario es moverse desde su sabiduría interna. Ya no solamente por lo que le apasiona, sino lo que le apasionó, le dio un movimiento, lo sacó de su entorno conocido, se fue a experimentar más allá y regresó con una sabiduría. No sé si se entienda, pero es maravilloso. De hecho, el símbolo de Sagitario es un arquero que es mitad caballo, mitad hombre, y tiene una flecha y está apuntando lo más alto posible. Y suelta la flecha y cae muy, muy lejos. Y hasta allá tiene que cabalgar para llegar a donde fue la flecha. Bueno, pues de esto se trata, Sagitario, de ir más allá de mi entorno conocido, de lo que sé, para ir en búsqueda de nuevas aventuras, nuevas vivencias que me llenen el corazón de sabiduría. ¿Qué parte del cuerpo rige cáncer? Bueno, pues a cáncer puede ser los órganos internos del corazón, perdón, del corazón, del estómago, toda esta parte, porque son las emociones más vulnerables. ¿Dónde se sienten todas las emociones en la parte del estómago? Se entiende, gracias. Muy bien. ¿Qué más puedo decir de Sagitario? Pues que una trampa que puede tener Sagitario es tener muchas expectativas de lo que puede pasar en un futuro. que, claro, pienso que allá donde yo voy, allá donde tiré la flecha, voy a estar mejor, me va a ir mejor. Cuando alcance eso, cuando llegue a aquel lugar, es cuando voy a estar bien, cuando voy a ser feliz. Pero bueno, esa es una de las trampas, luego podríamos hablar de todas las trampas de los signos, me encanta. Ay, la parte del cuerpo, no sé, fíjate, no me acuerdo en este momento, pero... También podría ser otra charla, las partes del cuerpo de los signos del Zodíaco. Ahorita mismo no me acuerdo, perdón. No me acuerdo, no me acuerdo, perdón, perdón. Pero lo tendré de tarea. ¿Está bien? Bien, pues yo creo que si no hay otra pregunta más, podemos ir cerrando. No sin antes agradecerles a todos por estar aquí hasta el final. También, si no lo pudieron ver completo, va a quedar aquí en el perfil de Fundación Mico Almena. También hacerles saber que Fundación Mico Almena tiene muchísimas más pláticas, charlas y temas de interés realmente maravillosos de todo tipo. Y que además, no solamente lo hacen por hacerlo, es por un objetivo. Que si pudieran verlo, les va a encantar y si pueden ayudar, sería fenomenal. Así que, bueno. Ingrid, mil, mil gracias. Gracias a ti, bonita. Espero verte pronto por acá otra vez. Y bueno. También decirles que me pueden encontrar, hola Gaby, me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Raque Magaña y en Instagram como Raque Maga. Así que, bueno. Mil gracias. Gracias, estén atentas. Ay, qué linda, Gaby. Estén atentos y atentas para próximas pláticas por acá, por otras transmisiones espectaculares. Y les dejo mucho, 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 mucho cariño. Muchos besos y abrazos con todo cariño. Que estas épocas sean de mucha introspección, de mucho mirar hacia adentro, de ubicarnos y ordenar todo ese universo precioso que tenemos dentro. Un abrazo, un beso. Hasta pronto. Chao. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.